Hoy vamos a explorar uno de los castillos más enigmáticos y embrujados de Escocia, el castillo de Glamis. Este majestuoso castillo se encuentra en Escocia y tiene una historia que se remonta a más de 600 años. Ha sido el hogar de la familia Lion desde el siglo XIV y ha sido testigo de muchos eventos históricos, pero lo que realmente hace que el castillo de Glamis sea famoso son los secretos y mitos que lo rodean. Se dice que es uno de los lugares más embrujados de Escocia. Uno de los lugares más enigmáticos dentro del castillo es la sala de los misterios, que se cree que está encantada por múltiples espíritus. Los visitantes han reportado inexplicables fríos repentinos y sombras que se mueven por la habitación. Además, la reina madre, la madre de reina Isabel II, pasó parte de su infancia en Glamis y se rumorea que experimentó fenómenos paranormales durante su estancia. Se dice que vio variciones espectrales y escuchó voces misteriosas en los pasillos del castillo. Otro lugar infame es el Pasillo Encantado, donde se informa de una aparición fantasmal que parece estar caminando sin cesar, como si estuviera buscando algo. A pesar de los misterios, el castillo de Glamis es un lugar popular para los turistas y amantes de la historia. Muchos vienen con la esperanza de experimentar lo paranormal. Así que, si te pasiona la historia y los misterios sobrenaturales, no puedes perderte una visita al misterioso castillo de Glamis. ¿Te atreverías a explorar sus pasillos embrujados? Y quizás, encontrarte con un fantasma.